A ver amigos amigas y sed bienvenidos una vez más a este canal el cual estamos aquí ante la estrategia alemana la guía de desbloqueo de aviones alemanes yo no los tengo todos pero sí que tengo una muy buena cantidad como para saber de lo que hablo aparte tengo acceso a otras cuentas donde lo tienen casi todos gracias a amigos bondadosos y aparte pues a sus testimonios así que testimonios perdón así que empecemos bien vamos a empezar con los cazas los cazas normales cazas cazas no cazas pesados sino cazas son aviones que suelen tener una muy buena energía o sea suelen conservar la energía bien son aviones que suelen trepar bastante bien son aviones que no es una mezcla entre dogfight y boom and zoom aunque no tan exagerada como lo de los soviéticos sino que es un más que nada gira muy bien pero cuando tienen velocidad aguanta muy bien la velocidad en picado y además pues suelen tener una cantidad de tanto de cañones como de meteradoras como una cantidad bastante buena en cuanto a kilogramos de bombas es decir por ejemplo las que el g2 es uno de los mejores aviones del juego por ejemplo tiene una de 250 el g6 pues también tiene una de 250 kilogramos los cuales pues suelen venir bastante pero que bastante bien para para poder cazar tanques y aparte pues este también tiene por ejemplo los cohetes de los fog wolf de los bueno ya pues ya que ven sal aquí vamos a comentar sobre ellos que son cohetes que son bastante buenos para de reventar carros son cohetes de 110 kilogramos los cuales podemos lanzar son muy precisos extremadamente precisos si los lanzamos aproximadamente a 500 500 300 metros dependiendo de la de la convergencia de la altura y todo ese tipo de cosas suelen dar bastante bien en el blanco y suelen reventar muy pero que muy bien definitiva los bf son bastante buenos la verdad excepto este este no debería ser considerado bf la verdad el gen que los gen que el 112 la verdad es que son bastante buenos y luego en cuanto a cazas pues los me tampoco es que sean demasiado buenos hasta que no alcanzáis el sabre se tiene muy poca munición como podemos ver ahí son 120 proyectiles y tiene dos cañones de 30 así que básicamente son 60 disparos luego en cuanto a la rama de los fog wolf ya digo son aviones extremadamente buenos para la que ataque a tierra son extremadamente buenos para el boom and zoom tienen una gran cantidad de armas por ejemplo en la 5 si no me equivoco tiene cuatro cañones de 20 y dos del 7 luego los dora tienen unos del 20 y dos del 13 en fin son aviones sobre todo para un boom and zoom no giran demasiado en las cosas como son solamente si le da imprimes mucha velocidad pero ni siquiera aún así y nada luego en cuanto a los aviones de ataque los dornier básicamente yo los consideraría bombarderos acepto porque no pueden llevar tampoco mucha capacidad de bombas son aviones que tienen muchísimo armamento y están bastante bien si se van a utilizar luego los me por ejemplo no sé si es este o si es otro alguno hay alguno que otro como por ejemplo veis pueden llevar armas de 30 milímetros incluso de 45 y de 75 de 45 no estoy muy seguro pero de 75 es ver a 50 en 75 estoy seguro de que hay alguno pero no lo veo no sé dónde está también aquí está el hs perdón son aviones que para atacar a tierra también están muy bien por ejemplo incluso en los premiums pero esto lo vamos a comentar más a continuación el horn el horten también es una puta pasada para atacar a tierra considerado por muchos muy buen avión para ello lo malo es que el girar tiene la propensión a partir bastante interesante luego los dornier 335 aún están por acabar porque no tienen el modelo de de el modelo de como si cojones se llama de aviación no el modelo de bueno en fin que no vuelan como deberían puntos se acabó luego los bombarderos en picado y seguimos con aviones de ataque y cazas pesado pues más o menos lo mismo que aquí pero los bombarderos pesados tenemos aquí a los estuca los cuales si no hay aviones en no hay aviones enemigos suelen estar bastante bien tienen estucas en los cuales les puedes añadir dos callones de 37 así que imaginaos lo que podéis hacer con eso y luego en cuanto a bombarderos no es que sea una nación que destaquen demasiado es más hasta que el h3 no sé qué tal estará a ver no 8 de 250 tampoco es tanto el juego el jugo 88 es bastante rápido bastante recomendable además tiene una ofensiva aunque sea del 7 pues puedo por lo menos podéis reventar camioncitos y cosas así el gen que el 100 el h6 sí que está bastante bien porque puede llevar dos mil y pico de bombas 2250 es decir dos pasadas para reventar una una base el h16 pues también pero sobre todo los que los buenos este no sé si puede llevar cuatro de mil yo creo que sí exactamente tanto este bueno la serie la serie acá la serie k y la serie m1 son extremadamente buenos para hacer dinero y tanto experiencia por ejemplo yo en este pues le compré el talismán porque es un avión muy bueno es un avión que por ejemplo le tengo en la plantilla donde está que a ver si lo encuentro yo lo tengo todo subido incluido vamos a verla por ejemplo en artilleros le tengo casi todo subido le vamos a poner esto por ejemplo y sobre todo el cuerpo a tierra la velocidad de recarga me meto en arcade con él y me pongo sobre todo a picar pico voy a por las bases suelto todas las bombas voy a hacia la siguiente si bien algún que otro avión no pasa nada porque tengo mucha velocidad puedo escaparme del bastante bien y aparte pues este avión tiene una tendencia a girar hacia arriba y hacia abajo se levantarse y venirse abajo muy pero que muy rápido y con sobre todo cuando llevas velocidad y también se le conoce como el tetudo por bueno diversas diversas razones las cuales pues obviamente no estoy enseñando aquí en el vídeo y en fin para aplicar reventar las bombas que te arriben y seguir de la partida y seguir así continuamente durante toda una tarde y llenarte de leones de a leones de plata y aparte de experiencia pues viene muy pero que muy bien el resto la verdad es que bueno los arados basan van bastante bien para comandiones de ataque las realistas y no hay mucho más que comentar en la rama principal o sea en la rama común en la que no es premium luego los premium no se destacan demasiado excepto el b el bv es un avión muy grande pero no vale demasiado la pena no con toda la carga que tiene no podéis reventar una base en arcades se queda muy poco pero no la podéis reventar los que sí que valen la pena por ejemplo el p 47 según dicen las malas lenguas es muy bueno para en realistas de aviación porque básicamente es un p 47 en la cual las trazadoras y veis ahí va la antiblindaje encendida de la trazadora es decir una puta pasada sobre todo el ta 154 lo están hablando muy pero que muy bien de él se gira muy bien para ser un caza pesado y además está muy pero que muy bien armado el gen que el 219 viene muy pero que muy bien para ataques a tierra porque tienen como veis ahí tienen cuatro cañones de 30 de 30 milímetros y dos del 20 el dorner 335 la verdad es que no lo recomiendo demasiado el foggolf el dora pues es un dora probad primeros estos y sobre todo el tempest mk5 este la verdad es que es una puta pasada a mí me encantaría tenerlo la verdad pero bueno es lo que hay y nada es aquí el vídeo de la estrategia alemana en cuanto a aviación recordad que tenéis un vídeo para cada una de las naciones y si no lo tenéis aún esperadlo porque estoy en ello sobre las demás naciones tanto en carros como en aviones y nada pues no me queda mucho más que decir la verdad porque básicamente ya he acabado así que nada pues espero que os haya gustado como siempre y recordad que el botón de me gusta y el de suscribirse está para algo al igual que el de seguirme en twitter un saludo a todos y hasta la próxima